Buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que tengas un día excelente o hayas tenido un día extraordinario. Mi nombre es Ray y bienvenidos acá Apalancados. Chicos, el día de hoy les tengo una bomba, una plataforma que tiene el segundo día de lanzada y son de esas plataformas que son una joya de oro y pues bueno, realmente tengo muchas expectativas y muy positivas de esta plataforma y créeme que realmente la podemos sacar del estadio con esta plataforma, ok. Bueno, yo no sé si en algún momento tú estuviste en el canal o vienes desde ese momento, en donde estuvo por allí Antares, estuvo For One BTC, Boturbo, bueno, esta es muy parecida. Es una plataforma en donde, número uno, vas a poder hacer multicuentas. Número dos, te van a dar un bono de 15 dólares gratuito, tanto para ti como para las multicuentas que hagas. Número tres, pues bueno, está pagando, sí, porque pues bueno, está dando estos bonos y lo bueno es que puedes estar pagando, comprando un nivel adicional en donde solamente contener a dos personas, una de cada lado, porque es un binario híbrido, sí, te va a dar la posibilidad de subir rápidamente a otro nivel, ok. Es decir, un bono de 15 dólares, si metes a dos personas, pues llegas al de 30 y si refieres a más personas, pues llegas al de 60, ok. Entonces, de verdad que esto es súper chévere, te voy a mostrar la plataforma. Bueno, primero vamos a presentarte la plataforma, vamos a ir a la plataforma. Esta es la presentación Digital World. Digital World es como estas plataformas de For One, Boturbo, sí, o sea, realmente no me voy a enfocar mucho en el tema de la presentación como tal, lo único que sí te digo es que tiene cosas interesantes a las cuales le podemos sacar el provecho extraordinariamente. Primero, que realmente, bueno, el PDF está muy bien elaborado, el tema de la plataforma está muy bien, entonces, oye, eso da una muy buena señal, ok. Bueno, ellos realmente cuentan acá un poco de cómo este gran personaje, dueño de Amazon, sí, Jeff Bezos, se hizo millonario con el tema de lo que viene siendo todo lo que son las ventas por internet, ok. Entonces, bueno, nada, ellos te hablan acá cómo es el tema del internet y todo esto. Este personaje que está acá, ok, es el dueño Manuel Aquino Díaz, es el dueño de la plataforma y pues básicamente ellos lo que quieren es tener la posibilidad de crear una plataforma diferente, ok. Nos indican que es de Lima, Perú, pues realmente es una información que valide, pero no es del todo cierta, sí, y pues bueno, básicamente ellos lo que hacen es marketing digital y pues bueno, nada, ellos van a tener paquetes de ingreso pasivo y pues tú sencillamente tienes que referir personas para que entren en la red, eso es todo lo que tienes que hacer, no te estoy hablando de que tienes que meter dinero, no te estoy hablando de que tienes que comprar paquetes, nada de eso, usted lo que va a hacer es agarrar, meter personas por un lado o meter personas por el otro, yo vamos para allá, ok, ellos se enfocan supuestamente en el tráfico digital, plataformas digitales, crear todo este tema para que pues evidentemente las personas puedan ganar dinero y pues aquí tenemos el tema de cómo lo hacen, ok, aquí vienen las personas, verdad, obviamente entran en un embudo de ventas a través de YouTube, Instagram, Facebook y Google, verdad, se generan estas ventas y bueno, básicamente son las ganancias que ellos están teniendo, los productos que ellos entre comillas están comercializando son estos, el drug shipping, entrenamiento en línea, automatización de ventas en línea, todo esto es lo que tiene que ver con el tema del marketing, ok, entonces el lanzamiento pues bueno, como te digo, es una plataforma internacional, está para toda la TAM, ok, inclusive Estados Unidos y bueno, esto te puedo indicar cómo puedes participar, muy fácil, sencillamente tienes que estar, entras con un bono gratis, ok, en donde sencillamente pues tú al llegar al 200% generas el retiro de tu paquete, ok, el mínimo de retiro son 30 dólares y este es el tema de lo que yo te estaba indicando, sí, bueno, acá te voy a dejar esta información porque ellos lo manejan por light, sí, el light 1 es el gratis, tú automáticamente entras, tú le das a paquete, le das al de free, pagar free y listo, sí, después eso lo vamos a ver más adelante en otros videos, pero este es el lanzamiento chicos y te voy a indicar que pues está muy muy bueno, te voy a hacer muy muy resumido para que cuando entres en la plataforma pues sepas más o menos cómo hacerlo, si metes a dos personas, puedes una por el lado derecho y otro por el lado izquierdo activas el light 30, si haces lo mismo puedes hacer el light 60 ya teniendo el 30, ok, entonces ya no iría por 60 dólares sino por 120, el de 30 va por 60 y el de 15 va por 30, ok, entonces a partir de allí pues bueno evidentemente se generan todos estos paquetes, ok, entonces en la medida en que tu gente active esos paquetes free, te van sumando puntos, sí, el 10%, de acuerdo, bueno, esta es la bonificación directa que es el 7%, es decir, refieres a una persona, activa el paquete de 15 dólares, recibes el 7% por indicación directa, vas a obtener el 10% de los puntos que tengas del lado más enano, es decir lado A, lado B, si en este lado, si de este lado tienes mil puntos y de este lado tienes 500 puntos, te van a pagar el lado en donde tienes menos puntos, el 10%, ok, bueno esto te habla un poco del plan de carrera, pues no me voy a parar mucho en esto porque pues realmente un poco más de lo mismo, sí, porque pues ya sabemos más o menos para dónde van estas plataformas, en este caso las reglas generales, bueno, esto es importante que lo tengas en cuenta, sí, las tarifas de retiro sería el 7% diario, el 3% semanal, el pago pues es de lunes a viernes, los fines de semana no puedes retirar, las ganancias hasta el 200%, sí, entonces fíjate que aquí después de duplicar tu capital tienes hasta 25 días para renovar tu paquete, obviamente vamos a estar activos y vamos a estar renovando los paquetes a cada instante, ok, el retiro mínimo como te indiqué es de 30 dólares de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde hora Perú, ten en cuenta que Perú y Colombia manejan la misma zona horaria, ok, en 72 horas pues este estaría acreditando el dinero, importante esto chicos, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin son las criptomonedas que maneja la plataforma, con eso es que te van a pagar, ok, yo te recomiendo pues que si vas a retirar lo hagas en Bitcoin porque acuerda que el Bitcoin ahorita está en una zona, en un rango en donde pudiera estar creciendo en las próximas de cambio, en los próximos trimestres, ok, bueno, esto es básicamente la plataforma, me voy a ir directamente a la página para que tú veas cómo es el tema, fíjate que esta es la página, mira de verdad que yo me quedé loco cuando vi esto y yo de verdad está muy bien trabajada, ok, nos vamos a meter aquí en acceso, sí, si yo quiero registrarme vamos a simular un registro, ok, tú colocas acá tu nombre, tu email, importante, bueno aquí tú puedes desplegar, si desplegamos, aquí fíjate que está para toda, o sea, para cualquier país, aquí puedes, bueno, inclusive vamos a buscar, ah, mira, vamos a buscar acá Cuba, a ver si está, por acá está Argentina, por ahí lo vi, vamos a buscar Cuba, Cuba, mira aquí está Cuba, vamos a buscar Venezuela, sí, mira aquí está, o sea, está súper chévere, ok, colocas esto, obviamente aquí te va a salir el link del patrocinador, listo, yo me voy a ir al login, ok, porque ya yo estoy acá logueado, sí, voy a entrar y pues bueno chicos, yo sé que el video puede ser un poco largo, pero después yo me voy a meter un poco en esto, fíjate que tú cuando vayas a darle acá, tú vas a tener tus ganancias, todo esto, fíjate que la compra que yo ya realicé es de 15 dólares, sí, el bono es por pocos días, chicos, esto va a estar hasta cuando lleguen a 100 mil, fíjate que ya son dos días y ya son 10 mil 600, o sea, esto va a estar súper chévere, importante que te posiciones porque vas a tener un derrame, bien sea por el lado derecho o por el lado izquierdo, eso va a depender también de con quién te metas en la red, entonces es importante que valides muy bien eso, porque te voy a poner un ejemplo, el derrame es cuando, por ejemplo, yo acá estoy, qué pena contigo, yo acá estoy ingresando a todo el mundo por la izquierda, ok, entonces todas las personas me van a entrar aquí por la izquierda, si tú entras en el equipo de apalancados, pues vas a tener el beneficio de que todas las personas que yo refiera por la izquierda, también te van a contar a ti, ok, entonces tú, yo si recibo mi derrame por la izquierda, yo me voy a tener que concentrar en colocar todo por la derecha, entonces, qué hago yo, le doy acá a la derecha y listo, eso es todo lo que voy a hacer, en dónde consigo mi link de referido, acá, en esta línea, en este botón de aquí de abajo, ok, listo, eso es básicamente, tengo un paquete de 15, va para 30, hasta el 200%, si, me voy acá a las tres rayitas que están acá, yo le doy allí y aquí voy a tener el tema de los paquetes, etcétera, etcétera, fíjate que el like, ya yo lo, ya yo lo obtuve, tú le das allí y le vas a dar a pagar y le vas a dar opciones de pago, va a haber una opción que dice free, colocas ese y automáticamente te va a salir así, ok, tienes el de 30, el de 60, esto tú lo puedes, estos dos lo puedes lograr colocando dos personas en la red, ya yo coloqué 5 por un lado, pero me faltan otros 5, por lo menos 2 o 1 por el lado derecho para poder activar el de 30, si, puedo activar el de 60 haciendo lo mismo, meto dos personas por el lado izquierdo, dos personas por el lado derecho y bueno, estos son todos los paquetes que se van generando, en la medida en que se vayan mintiendo personas, estos chicos van a estar metiendo más paquetes, ok, nos vamos acá en lo que viene siendo financiero, aquí es todo el tema de las compras, el retiro, el estado financiero de la plataforma, la red, el árbol binario, los directos, la red que tienes, soporte, si, los archivos que tengas y los tickets de soporte, entonces chicos, de verdad que esta plataforma está súper buena, está bien trabajada, verdad que, pues mira, esto, yo lo veo en lo particular, lo veo súper chévere, de verdad que sí, entonces mira, si te gustó el video, ya sabes que lo que tienes que hacer, activate, esto es para reventarla, créeme que ya está rodando por muchos lados por ahí, entonces es importante que aproveches y le saques el máximo por ciento ahorita, ok, entonces espero que te haya gustado este video, ya sabes que lo que tienes que hacer, nos estamos viendo pronto, chau chau, en la próxima, en el próximo video vamos a dar detalles de todo lo que es la botonera, el tema de cómo referir personas, cómo hacerlo más rápido y crecer, no voy a extenderme mucho para que pues evidentemente no te aburra el video, apúrate, métete en la plataforma y nos estamos viendo, chau chau. Chau chau.